¿Sabías que los manuales de psiquiatría todavía consideran a las personas trans enfermos mentales? Eso es porque la medicina está basada en un sistema binario donde solo existen hombres y mujeres y no reconoce la amplia diversidad de identidades de género que existen. Es por eso que te invitamos este sábado 10 de octubre, ahí en el Parque Balmaceda, Metro Salvador, en pleno Providencia, al primer festival por la despatologización de las identidades trans. Esto está organizado por OTD Chile, se llama TransFest, y desde las 10 de la mañana va a haber un montón de actividades informativas, educativas y también un entretenidísimo show familiar, va a haber un montón de artistas, así que no te lo pierdas. ¡Gracias!